¡Hola mis queridos compañeros! Sean todos bienvenidos a otro nuevo gameplay del Caballero de la Pala. Yo sé que la gente regularmente no suele gustarle este tipo de videos, pero la verdad sea dicha, a mí sí me encantan. Y básicamente eso, me encantan y como no estoy haciendo esto por dinero, entonces bueno, vamos a darle. Nos vamos a mover entonces a la finca de Lich, antro de Specter Knight, el Caballero Espectro. Vamos a darle una buena colleja al Caballero Espectro. Muy bien, ¿qué dice? Por la orden de la palería, claro que sí, vamos a ir a darle unas buenas collejas a estos malditos bastardos. Nos movemos en el mapa, vamos a ver, nos movemos, vamos, 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 ¿qué es esto? Ok, un sapo, tenemos cuidado, lo vamos a ir a cazar porque nadie le pega a Shovel Knight. Y si le pega, posiblemente se vaya a encontrar con la pala metida en todo el culo. Ok, acabamos con el sapo, ¿qué es esto? Vamos a romper este montículo. Veamos qué pasa, ok, 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 le pegamos a la mata. Seguimos avanzando. Mejor nos tiramos, ok. Va todo bien por los momentos, ¿qué pasa si rompo aquí? Creo que aquí también se puede romper. Oh, ok, 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 vamos, 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 vamos. Encontramos un cofre, menos mal, pero nos damos cuenta de que como somos unas plastas de mierda, no hemos podido hacer nada para recuperarlo. Creo que me voy a morir, me están dando ganas de morirme. Oh, sí, 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 ahí está mi oportunidad, acaba de renacer el monstruo. Vamos a ver qué puedo hacer porque quiero ese cofre. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Eso! Ajá. Mejor tiramos esa bomba para allá abajo. Ok, ajá. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Gemas, 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 muchas gemas, sí señor. El caballero de la pala debe estar muy contento por haber encontrado todas esas gemas. Lo que sí me acabo de dar cuenta es que nos dan particularmente duro. No sé por qué. Seguimos avanzando. Jodemos a esta cosa que está acá. Muere, esqueleto de mierda. Toma. Ok. Y ese esqueleto gigante se acaba de levantar. Vamos a enseñarle que Shovel Knight es el que manda. Toma, toma. Sufre. Ajá. Ajá, ajá. Tomamos el pollito, pollo John. Continuamos. Ok. Saltamos. Vamos por las escaleras. Y ahora nos encontramos con más sapos de mierda. Sufre, coño de tu madre. Otro sapo. Otro sapo. Ya, ya se murió. No duró mucho. Le pegamos al arbusto. Nos montamos. Ok. Vamos a agarrar esa gema roja que está allí. Y el jarrón. Ajá. Qué sensualidad. Los movimientos de Shovel Knight. Continuamos. Le pegamos al sapo. Lo hemos jodido. Perdón. Nos ha jodido él a nosotros. Ok. Se acaba de quedar todas oscuras. Vamos a matar a este sapo. ¿Dónde está? No sé qué se ha hecho. Uy, tengo miedo. Uy. Toma. Un fantasma. Ok. Vamos, 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 vamos. Vamos a esperar. Eso. Cada vez que hay un relampagazo, vemos por dónde nos vamos a meter. Acá hay unas gemas. Las agarramos. Matamos a la calavera que está acá. Muere. Fantasma de mierda. Oh. A ver, a ver, a ver. No veo. Ajá. Vamos a saltar directo para allá. Ya no vamos a arriesgarnos más. Ok. 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 Les tiramos una bomba. Sufran. Ok. Ya murieron los esqueletos de mierda. Continuamos avanzando. Encontramos otro montículo. Vamos a agarrarlo. Ajá. Nos montamos por aquí. Y ahora con qué nos iremos a encontrar. Ok. Esto está bajando. Y algo me dice que si caigo en esa agua de mierda, nos vamos a morir. No. Muérete. Estoy seguro que esa calavera nos quería sodomizar. Y quería dar al traste con nuestra virginidad anal. Muere, sapo. Muere. Ay, aquí. ¿Por qué hay tantas trampas? No. Uf. Quieren matarme, pero no lo están logrando. Ay, no. Más relámpagos. Ajá. Ok, ok. Saltamos. Hay un monstruo acá. Ya lo acabamos de matar. Oh. Vamos a subirnos de nuevo. Vamos a esperar a que venga la plataforma. Y saltamos. Eso, 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 eso. Ok. No, me está gustando mucho este mapa con su mierda de los relámpagos. Y que las cosas estén a oscuras. Y un poco. Ahí tenemos que hacer una especie de peso para que bajara el ascensor. A puta madre. Oh. Sapo de mierda. Quiere acabar con nosotros, pero como de costumbre, no lo va a lograr. Oh. Estas calaveras también nos quieren mandar al demonio, pero las mandaremos nosotros primero. Vamos a subir las escaleras a ver qué tienen estas cosas, estas charolas, ok. Un pollo John. Muy bien. Encontramos. Ah, 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 ah. No, mejor no la rompamos. Oye, sapo. Shh. Hey, sapo. Hey. Oh, ah. Dale rápido, coño de tu madre. No sé qué es eso. No importa. No importa. Ajá. No. ¡Ah! ¡No! Toma. Toma. Bueno, no importa. Ya estoy aquí arriba seguro mientras tanto. Vamos a agarrar estas emas. Rompemos acá y nos damos cuenta de que viene un hijo de puta fantasma a destruirnos. Pero no se lo vamos a permitir. No. Aléjate. Muy bien. Pero qué verga. Uy. No, 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 no. No joda. Sufre. Aqueleto gigante de mierda. Vámonos de aquí. Nadie puede con Shovel Knight. Ok, otro punto. Una lástima que... Ajá. Más de estas ranas de mierda saltarinas. Ay. Y los relámpagos tampoco hacen que este sea... ¡Ay! Sufre, no joda. ¡No! Ok, 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 ok. Vamos a saltar para acá. Vamos a saltar de una vez antes de que nos toque la mala suerte de morirnos. Pero qué puta mierda este mapa, en serio. Ya no me está gustando mucho. ¡Ay! Relámpago, relámpago ahora. Que no veo, coño. ¡Ay, no! Vamos poco a poco. Tampoco es que alguien nos esté apurando, ¿verdad? Creo. Ok, acá tenemos que saltar. Vamos. ¿Pero qué? No. Saltamos a esta plataforma y a la que sigue. ¡Ay! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hasta ahora lo estamos logrando. Ajá. Continuamos. ¿Qué demonios? Ese es nuestro enemigo, el Caballero Espectro, dice. Este no es lugar para vivos, mortal. Se os convocará cuando llegue vuestra hora. ¿Qué os llegará? ¿Cómo le llegó a vuestro amorcito Shield Knight? El Caballero Escudo. El Caballero de la Pala, dice. No creeré las patrañas de un fantasma. Vuestra mera existencia no es más que un engaño. El Caballero Espectro, dice. Je, je, je. La hechicera está llena de sorpresas. Me otorgó una nueva vida. Para que os prive de la vuestra. Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Seguro que este encuentro con el jefazo va a ser divertido. ¡Ojo! Va a ser divertido. Vamos a ver. Algún patrón de movimiento debe tener este hijo de puta con su guadaña de mierda. Toma, 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 toma. No joda. ¡Ay! ¡Qué duro pega! ¡Pega duro, pega duro! Señores, pega duro. ¡No! Me va a matar. Que no, no joda. Ven acá. Ok. Esqueleto se está sacando amiguitos. Porque sabe que no podrá con el caballero de la pala. No, 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 no. Ok. No va a poder con el caballero de la pala. No, hijo de puta, no. Ya voy a matar a tus amigos de mierda también y a ti. Eh, eh, bueno, creo que me... Ajá. Ok. ¿Qué acaba de hacer? No lo tengo muy entendido. Mato a sus propios amiguitos. Toma, hijo de puta, toma. Ay, bueno. Era obvio que algo así iba a pasar. Vamos a intentarlo de nuevo. Eh. A ver qué no se nos da. Ok, vamos allá. Ahora sí tenemos la vida completa. Y vamos a hablar rápido con este pajúo del cebillo. Sí, 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 sí. Ah, no, ni siquiera tenemos que hablar con él. Vamos a recoger nuestras bolsas de mierda y oro. No vas a poder conmigo, coño de tu madre. Ven acá, ven acá. Nadie puede con el puto caballero de la pala, no joda. No, mentira. Sí puedes, sí puedes, sí puedes. A ver. Toma, toma, toma. Ay, no, 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 no. Ajá, 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 ajá. Ven acá, coño de tu madre. Creo que me va a matar otra vez. Definitivamente. Toma, toma. Ajá. ¿Qué piensas hacer? Ajá, 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 ajá. Ok. Matamos a sus compañeros. Pero, ay, no, 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 no. Estamos en serios aprietos. El hijo de puta nos está intentando violar con su guadaña. Y lo ha logrado de nuevo. Vamos por el otro intento. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Haz toda tu porquería y tus efectos especiales. Que ya quiero volver a pelear contigo. Ajá. Toma. Ay, ay, ay. Toma. Ay, no pueden ser tantos golpes, o sí. Ok, si me da seis golpes más, voy a morir. Perdón. Cuatro golpes más. Estoy muerto. Toma, toma. Lo estoy haciendo bastante mal. Toma. Ahí tienes un golpe. Para que sepas quién es el que manda en esta mierda. Aunque seguramente me vayas a matar de nuevo. Pero, ¿qué más da? Hijo de puta, ¿en serio? Ni yo que me le tiro a los golpes. Ay, verga. Sí, 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 sí. Ya sé, vamos allá. Oh, fallé. Ok. No. Toma. Es que no puedo andar de muerto de hambre. Es como si estuviera jugando al Dark Souls. No puedo andar intentando pegarle todos los golpes que pueda cuando eso es un riesgo. Así igual es en los jefes de Dark Souls. Si hago eso, me jode. Ok, nos quitamos. Fuera, fuera. No, 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 no. Ay, no, no, no. Este Spectre Knight está particularmente difícil porque es que da la sensación de que no tuviera una especie de patrón de movimiento definido. Toma. Ajá, ajá. Ay, ay, ay. Me pego otro golpe y me voy a morir. No, bueno. Ya, ya en esta sí te vas a morir. Ya, ya vas a ver. Hijo de puta. Ven, 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 ven. Ven que esta vez no vas a poder. Ya te estoy agarrando más o menos... Tu debilidad, hijo de puta. Cabrón. Cabrón sete. Ven acá, ven acá. Nada, me equivoqué. Mentira, mentira. Estaba mintiendo. Un golpe. Ok, ok. No nos vamos a desesperar. Ok, otro golpe. Otro golpe. Ajá, ajá. Ajá. Vamos. Por ahora vamos bien. Toma, toma. Toma, toma. Ajá. Sin desesperos, sin desesperos. Toma. Ok. Toma Spectre Knight de mierda. Ya cada vez te faltan menos golpes. Te aseguro que en esta sí te vas a morir. Y grandísimo, hijo de puta. Ah. Ok. Seis golpes más y te vas a ir a la puta mierda. Ah, esto no está bien. Dos golpes más, señores. Dos golpes más y se muere. Ay. Uno más. Uno más. Ah. Ah, ajá, ajá. Ven acá. No, 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 no. Ah. Ay, no, ¿qué está pasando? No. Ah, ajá. Muérete, hijo de puta. Muérete, no joda. Para que no andes jodiendo a el caballero de la pala y a Marco huevón. Plasta de mierda. Buñiga, escoria, crápula, infeliz, bastardo, malviviente. Ok. Vemos que Shovel Knight va a tomar una de sus siestecillas. Vamos a ver si va a tener un sueño o directamente va a dormir. Miren. Vemos que el caballero del escudo está cayendo. Y que Shovel Knight lo quiere atajar. ¿Dónde irá a caer el huevón? ¿Dónde vas a caer, huevón de mierda? Ah, no. Pero es que me están tirando a todos los enemigos del puto juego. Esto debe ser algo así como un bonus. ¡No! Te agarré, huevón. Y ahora... Bueno, está bien. ¡Párate, no joda! ¿Qué encontramos aquí? Vale de comida. Visita al gastrónomo para aumentar tu salud. Ok, vamos a visitarlo y nos largamos. ¡Chao! Ok, y acabamos con la guarida de Specter Knight. Y acabamos de desbloquear, por supuesto, una parte del mapa. Así que vamos a devolvernos entonces a la villa. Y vamos a ver qué nuevas recompensas tenemos allí. Farrell nos dice... No causéis problemas. Ah, sí, sí, sí. Claro que sí. Bardo dice... Ave turista. No soy más que un simple bardo, pero tengo un gran problema. He perdido todas mis partituras. Mi repertorio al completo está disperso por toda la región. Si encontráis una partitura, tened la bondad de devolvérmela y también yo os traeré bondad. Y dice... Par 10. Tenéis dos partituras. Tomad 500 de oro por cada una. ¡Claro que sí! ¡Agárralas! ¿Sabéis eso del pueblo? ¿Era tan muervo que parecía un entierro? Bueno, jamás frase tan inexacta hubo. Ahora que tengo esta partitura, puedo tocarla en todo momento. Pedidlo si gustáis. Sí, 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 sí. Vamos a ir más bien a aumentar nuestro límite. Vamos a hablar con el señor cabra. Vamos a pedirle... A ver, a ver, a ver. Quiero un vale de comida. Ajá. Y vamos a hablar con este tío. Con el gastrónomo. Para que nos aumenten la salud. ¡Apúrate, huevón! Ajá. Y hablamos con el... Gastrónomo de nuevo. Muy bien, ya. Ya, vamos a ver, vamos a ver. Decisiones. Siempre decisiones. Aumento mi magia o mi salud. Y si me compráis un vale de comida y os acotáis a mis opciones. A ver, vamos a comprar otro vale de comida. Y ya con esto vamos a tener más círculos de vida. Ok, 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 ok. Y aquí tengo el puto vale de comida, creo. Ah, no, no lo tengo. Bueno. Ya no vamos a perder más el tiempo por los momentos. Sé que no les gustan mucho estos videos, pero a mí me encanta hacerlos. Así que eso, básicamente. Nos veremos en otra gran aventura del Caballero de la Pala. En otro capítulo de esta grandiosa saga de videos. No olviden suscribirse, compartir y estar atentos al canal. Se vienen muchísimas cosas más interesantes. Un abrazo a todos y los quiero un montón. ¡Chao! ¡Chao!